¿Cómo se produce tu llegada al Granada y una vez producida, cuál es tu objetivo en el Granada Cruz de Fútbol? Muchas gracias. Pues la verdad que no contemplaba volver a España, por lo menos tal y como me fue a mí en Inglaterra, que la verdad que puedo decir que me salieron las cosas bastante bien. Y ya te digo, allí el proyecto deportivo echaron al entrenador, Sammy Gipia, y vino otro entrenador a mitad de enero y era otro proyecto deportivo. Entonces yo estaba jugando, estaba contento, estaba haciéndolo bien, lo que pasa que allí funciona de otra manera, es completamente diferente a España, es como un proyecto nuevo y un entrenador nuevo, nuevos fichajes. El entrenador es como si fuera el manager general, digamos, del club. Y me salieron varias opciones, entré ya al Granada y no lo dudé. Lo dudé, yo ya tenía un compromiso con Quique y la verdad que fantástico. A ver, Tremalda, soy el primero favorable de La Bota y Granada. Tremalda, año anterior, ingresó tu fichaje, no ha podido ser. Tenía que pasar una serie de circunstancias para que a Cristina recale aquí en este equipo. Sí, es verdad, por eso mismo te comentaba lo de Quique, yo le debía una, porque bueno, en esto del fútbol sí es verdad que Quique y Juan Carlos lo intentaron años anteriores, pero bueno, ya sabes que esto es muy complicado, ya sabes que al final el futbolista tiene porco margen de elección y en cuanto se dio la oportunidad yo comenté que solo me iba a ir a Granada y solo sabe Quique y Juan Carlos, yo dije que solo me iba a ir allí. La verdad que el breton se prontó muy bien porque salieron opciones para quedarme en Inglaterra y la verdad que se portaban fantásticos. Para ellos era bueno que me hubiera quedado allí, porque bueno, es un mercado que conocen, pero respetaron un poco la decisión que tomé y se portaban fantásticamente. En Inglaterra tengo un piso que sobre todo ha jugado más tirado a banda, no sé si ha hablado ya con Resino, si aquí se va a mantener esa tendencia de entrar un pelín más desde atrás o si se ve directamente como un delantero. A ver, yo siempre he jugado, soy jugador de ataque, al final he jugado en banda izquierda, he jugado de media punta, he jugado arriba, he jugado en todas las posiciones. No me considero un delantero de estar ahí en el área, me considero que puedo jugar en varias posiciones, pero bueno, ya hablaremos con el míster y el míster lo que quiera, donde me quiera poner, pues yo voy a rendir, yo vengo a trabajar y a ayudar. Soy Menor Navarro de Ideal.es, imagino que sabrás que Piti y yo en Córdoba hicieron en otro día un buen partido, ¿cómo es tu situación dentro del equipo? Sabiendo que ellos dos pues tienen la confianza del entrenador por el momento. Pues yo vengo a ayudar y lo que necesite el míster de mí se lo voy a dar. Vengo a trabajar y a darlo todo y el míster es el que le hicieron. El otro día la verdad que lo hicieron fantásticamente bien y eso es bueno para el Granada, o sea que perfecto por mi parte. Jorge, la chica de la carrera Coppel, ¿en qué situación física te encuentras? ¿Se ha venido de forma como para poder jugar o habrá que esperar una semana para que esté ya al tiempo? No, no, yo estoy bien. Es más, el otro día hice prepartido, vengo de jugar ahí realmente y vengo de hacerlo bastante bien y la verdad que es muy bien, me encuentro fenomenal. Preguntarte directamente por el próximo rival. Teniendo una victoria importante, ahora toca jugar contra el Villarreal, ¿cómo ha afrontado ahí el partido y si crees que el partido de Copa le pueda afectar? Ojalá, ojalá. Yo creo que cuanto más cansancio tenga un equipo jugó el mejor. Pero bueno, no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en que es un partido muy complicado, tiene muy buen trato de balón, mete muchos balones entre líneas, pues habrá que cerrarles espacios y bueno, vamos a plantear el partido para intentar sacar tres puntos. Llega este día hasta final de temporada, no sé si te has planteado qué hacer del juego, cuál es tu objetivo. Lo principal es el partido de Villarreal y la verdad que yo estoy encantado. Yo lo hablé con Quique, Quique y Juan Carlos y saben mi opinión y ojalá se pueda dar. ¡Suscríbete al canal!